Bueno, está el doctor Franklin Samaniego, quien nos acompaña vía telemática de inmediato. Le saludamos a Franklin. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, estimado Washington Liceña. Gracias por la oportunidad. Un saludo a quienes siguen la radio y un saludo a todos en esta tarde. Bueno, comencemos, Franklin, pidiéndote un comentario sobre lo que está sucediendo en estas últimas horas que al parecer se desata toda una campaña sucia en los medios digitales y en los medios de comunicación en contra de las candidaturas de la Revolución Ciudadana. ¿Cómo están leyendo ustedes esto? Bueno, quiero decirte que efectivamente la campaña sucia ha trascendido los umbrales de lo que normalmente debe suceder en una campaña electoral. Realmente el poner inclusive en vilo la maternidad y la posibilidad de estudios de nuestra candidata Luisa González y hacer varios comentarios en relación a temas, por ejemplo, inclusive llegando a rayar en lo ridículo en lo que tiene que ver, por ejemplo, en el vehículo que se moviliza nuestro candidato. Sin embargo, que al país le está en este momento embargando situaciones muy complejas de inseguridad, la falta de trabajo y el tema del bienestar, que es fundamental y es en lo que creo que debemos enfocarnos los candidatos. Nosotros, nuestra propuesta ha sido puesta a disposición de la ciudadanía en estos tres ejes, con nuestra candidata Luisa González y con Andrés Arauz. No tenemos que preocuparnos por lo otro, lamentablemente también la inseguridad que opera en el país, la posibilidad de las agresiones desde círculos que han agredido no solo a los candidatos, sino a la ciudadanía. Nosotros estamos trabajando fundamentalmente porque la gente conozca de nuestras propuestas, porque realmente la revolución ciudadana tiene la experiencia, tiene la capacidad para enfrentar lo que le viene pasando al país. Esto ya lo hemos hecho, lo hicimos antes, luego del feriado bancario, cuando Rafael Correa fue presidente, y hoy seguros con Luisa González de que vamos a poder enfrentar la falta de trabajo, la inseguridad, y como decía, el tema del bienestar que debe primar en las relaciones sociales y en el pacto social en el país. Franklin, una circunstancia que ya en el ámbito electoral he oído comentar a muchos especialistas, es que si la revolución ciudadana logra consolidar al menos un 30, 32%, 34% en la provincia de Pichincha, se podría estar hablando de un triunfo eventual en primera vuelta electoral. En esa perspectiva, ¿cómo avanza la campaña entonces en la provincia de Pichincha? Tú eres candidato, creo que por el sector sur, ¿no? Así es, la circunscripción, el distrito centro sur de Quito, el distrito 2. Quiero decirte, acabo de llegar, de caminar por todo el sector de la Magdalena, por todo el sector de San Bartolo, y realmente la acogida es importante. La gente sabe que antes estaba mejor, la gente sabe que cuando estaba la revolución ciudadana, nuestros hijos tenían salud, tenían educación, una educación de calidad. Hay gente que nos sale a decir que les devuelvan los libros, que les devuelvan los uniformes a sus hijos, y eso es una situación muy, muy complicada. Realmente el país se está atravesando por una situación crítica, difícil. Sin embargo, te digo yo que la aceptación de la gente en la calle es sumamente importante. La gente sale a hablarnos de la inseguridad y frente a eso, el día de ayer caminábamos por Santa Clara de Chillo Gallo y veíamos cómo una UPC estaba en malas condiciones, abandonada. Eso no puede pasar. La revolución ciudadana construyó cientos de UPCs, VCs, el sistema del ECU 911, que el día de hoy este gobierno ha sido incapaz ni siquiera de administrarlo. En el sur de Quito nosotros tenemos una mega maternidad, tenemos el hospital del IESUR, una infraestructura gigantesca, que no puede ser que a nuestros afiliados no les puedan dar turnos inmediatamente como era antes, que no les den medicamentos. Y en la salud pública nosotros repotenciamos el hospital del sur, el Enrique Garcés. Eso no está pasando en este momento. Los médicos se han acercado a nosotros, hemos conversado, y la situación también de ellos es muy preocupante. ¿Cómo está Franklin? Le saluda Lisenia Espinel. ¿Cuál es la propuesta? Usted ya fue asambleísta, usted ya tiene la experiencia de haber pasado por el legislativo. Pero ¿cuál es la propuesta que ahora le motiva o la que usted quiere es llegar a los ciudadanos para esta nueva tarea, digamos, en la Asamblea Nacional, tomando en cuenta los niveles de aceptación que han tenido las últimas asambleas o tradicionalmente el Congreso o la Asamblea Nacional? ¿En base a la experiencia que usted ya tuvo, qué cambiaría, qué propone ahora? Bueno, nosotros estamos encajados en los tres ejes que plantea nuestra presidenta, nuestra candidata, Luisa González. El primero, que es el de seguridad. Sin duda alguna, uno de los temas fundamentales que hemos conversado con nuestros compañeros es el tema de la fiscalización. Fiscalizar por qué no se invirtieron todos los recursos que estaban disponibles para la seguridad. ¿Por qué los policías andan empujando patrulleros? ¿Por qué no tienen armas? Son incapaces siquiera de comprar los chalecos para la policía y dotarles de los elementos fundamentales para que cumplan con su labor. Entonces ahí tenemos un tema fundamental. También, recuerde usted, yo fui vicepresidente de la Comisión de Justicia en donde ajustamos varias normas como el Código Orgánico de la Función Judicial, en donde revisamos el catálogo de delitos, pero sin duda alguna yo creo que en este momento es importante chequear lo que corresponde al sistema de rehabilitación social. No puede ser que desde las cárceles, desde adentro, el crimen organizado siga orquestando la agresión hacia afuera, ¿no es cierto? Y que la inseguridad prime en el país. El segundo elemento, el tema del trabajo. Hay un código de trabajo que se debatió ya. Hay muchos asambleístas, he estado en varios paneles, que ni siquiera saben que en la Asamblea Nacional en este mes de abril se debatió un código del trabajo, un código que tenemos que entrar a revisarlo, porque no puede seguir el tema laboral, el tema del trabajo, en la situación en la que se encuentra. Nuestra gente sin poder trabajar. Hay casi dos millones de personas fuera del país y hay temas como, por ejemplo, el tema del empleo juvenil, el tema de la precarización laboral, el tema de las pasantías. El día de ayer estuvimos en Chahuarquingo reunidos con jóvenes y ellos nos decían que por qué las pasantías que ellos realizan no son determinadas o incluidas como experiencia laboral. Si ellos vienen trabajando y cada vez que quieren insertarse en el mercado no pueden hacerlo porque les piden experiencia laboral. Y lo último, lo que tiene que ver con el bienestar. En el sur de Quito hay dos cosas fundamentalmente que hay que hacer. Cuando estuve en la Asamblea, presenté una iniciativa legislativa de reformar dos figuras que nos van a permitir inclusive ayudar en la tarea de nuestros alcaldes, en particular del alcalde Pavel Muñoz, que planteó la posibilidad de la regularización masiva de barrios. Hay más de 400 barrios en Quito que no tienen regularización y por eso no tienen servicios básicos, no tienen agua potable, no tienen alcantarillado, no pueden desarrollarse como corresponde. Entonces, la partición administrativa con fines de regularización que consta en el Código Orgánico de Descentralización, inclusive lo que tiene que ver con la expropiación con fines de regularización. Hay varios barrios en Turubamba. Este día sábado pudimos conversar con la gente en los barrios altos del tránsito de Chichogallo y están esperando que se ajuste estas dos figuras para que sean cortas y puedan solucionar el tema no solo en Quito, sino a nivel nacional. Y lo último, un tema que tal vez a la Asamblea le corresponda resolver más adelante, pero sin duda alguna un anhelo, un sueño que tiene el sur de Quito es de esa universidad. Quiero contarles, antes de ayer tuvimos una reunión con jóvenes en el sur de Quito, con nuestra presidenta, con Luisa González, a quien los jóvenes le plantearon el tema de la universidad en el sur de Quito. Y tenemos la buena nueva, ¿no? El alcalde Pavel Muñoz cuando estuvo en campaña habló de la Universidad del Sur, de los institutos tecnológicos, y hay un predio que demanda a la ciudadanía que sea destinado para la universidad. Nosotros no venimos a improvisar, a decirle a la gente que queremos o tenemos la idea de hacer la universidad. Nosotros la vamos a hacer. ¿En dónde estaría, Frank, en este predio? Bueno, este predio lo hemos ubicado junto a la iglesia del Girón de Chichogallo, 6.900 metros cuadrados, que están ahí listos en el corazón del sur de Quito para beneficio de nuestros estudiantes. Estamos hablando casi de 4.000 a 5.000 cupos en la universidad para que los estudiantes no tengan que ir al norte de Quito. Les digo yo, es una gran promesa que ha hecho Luisa González y nosotros la vamos a hacer realidad. Como hicimos realidad el hospital del IESUR, como hicimos realidad la maternidad, como hicimos realidad los hospitales, las unidades educativas. Recuerden, el sur de Quito tenemos la réplica del Mejía, tenemos la réplica del 24 de mayo. ¿Por qué no tener una universidad digna para los jóvenes del sur de Quito? Muy buena iniciativa, muy buena iniciativa. Buena suerte, Franklin, en la campaña. ¿Para cuándo es el cierre? ¿Para cuándo es el cierre? Bueno, estamos conversando con los compañeros. Sin duda alguna, nosotros lo que nos interesa es hablar con la gente. La gente nos transmite un montón de cosas. Te digo ayer, el tema de las pasantías. Los jóvenes nos han planteado que en ese código de trabajo se incluya el tema de que sean tomadas como experiencia laboral. Me parece que son ideas fundamentales, con la gente, de la mano. Y hay una cosa que me dijeron ayer los jóvenes, que me ha quedado grabada en el alma, en el corazón y en la mente. Cada joven nos decía que un joven feliz hace un nuevo país. Para ese camino vamos nosotros y por esa senda tenemos que caminar por el resurgir de la paz.